La luna Le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Cuando una tarde quemado paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque mamándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó De mucha felicidad entre dos seres Y con su odio atacó hasta que nada cayó Eres un sueño fatal que no senté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!